Venga por aquí, estamos aquí, en la casa de Urbana, aquí es el sur, aquí es lo que yo le amo siempre, ripiano, en la habitación de Ricky, ya te ven así, mi pana, soy para Ricky, soy de mío, para él, ya ustedes saben ahí, soy de los Fernandes, está cazando, nos chileamos, nos cogemos chiles, es lo mejor que hay, lo mejor de aquí no se puede. Diseñado por Drone, por mí, en el 3. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!